Desde que tú te fuiste yo tengo tus fotos por toda mi habitación y de las paredes a que te quiero ¿Qué me dijiste? Mi cama está tan fría y mi alma tan vacía Yo sé que los recuerdos ni aun con dos vidas los podré olvidar Desde que tú te fuiste me muero de celos pensando a quién amarás Y si al llegar la noche tu piel se llena de otros besos Estoy perdiendo la razón y se desparte el corazón Ay, amor, me duele encontrar Ay, amor, ¿dónde estás? Ay, amor, jamás te voy a olvidar, amor Mi dulce, dulce amor Ay, amor, me duele encontrar Ay, amor, ¿dónde estás? Ay, amor, jamás te voy a olvidar, amor Mi dulce, dulce amor Ay, amor, jamás te voy a olvidar, amor Ay, amor, jamás te voy a olvidar, amor Ay, amor, jamás te voy a olvidar, amor Gracias.